Tenemos que ayer se diera a conocer, pues antier se dio a conocer la marcha atrás del estado de prevención que se tenía en nuestro país, esto derivado a las innumerables críticas que generó la suspensión de varios derechos constitucionales de los guatemaltecos y a raíz de eso el mismo presidente de fusiones, Jafet Cabrera, en una conferencia de prensa allá en la Corred, usted recordará que esta conferencia fue transmitida por TN23, se dieron a conocer que se daba marcha atrás con ese decreto gubernativo que dio vida a ese estado de prevención en nuestro país, pero ayer en horas de la tarde, noche, el ejecutivo también por parte del presidente en fusiones, Jafet Cabrera, da a conocer en conferencia de prensa que se informa que se ha decretado a raíz de la gran cantidad de lluvia que ha caído en las últimas horas en nuestro país, el estado de calamidad para contrarrestar los posibles desastres que provocan estos fenómenos de la naturaleza. El gobierno de Guatemala ha anunciado la activación de un estado de calamidad para mitigar los efectos de la lluvia de la temporada, la medida se ha implantado en sustitución del decreto gubernativo 516 publicado el pasado martes, con el cual se restringían las garantías constitucionales, como la libre locomoción, reunión y manifestación, y la libre emisión del pensamiento. Esto lo informó el mismo presidente en fusiones. Los lugares que se busca donde se esté aplicando este estado de calamidad por parte del Poder Ejecutivo son 20. Entre ellos podemos mencionar el Cerro Los Chorros, en San Cristóbal Alta Verapaz, el Cerro Lex, San Antonio Semetabaj, en Sololá, también la zona 1 de Misco. Recordemos que durante varios reportajes y varias notas informativas también a través de TN23, hemos dado a conocer el riesgo que muchos guatemaltecos viven en esa región de nuestro departamento, derivado a las fuertes lluvias y deslaves que se han generado en el municipio de Misco, la catarata del kilómetro 144 en Sololá, la colonia Villahermosa, en San Miguel Petapa, la comunidad de La Cuchilla, San José de las Flores, en Santa Rosa, así como el Cambray, en Santa Catarina Pinula, residenciales Jardines del Norte, en zona 18, condominio de San Marino, San Cristóbal en Misco, así como podríamos mencionar una gran cantidad de lugares que se han visto afectados por la gran cantidad de lluvia, y esto también podemos tomar en cuenta que la misma Conred ha dado a conocer que existen más de 8200 puntos de alto riesgo a nivel nacional. El Ejecutivo, en este acuerdo que ahora da a conocer en este decreto gubernativo, mejor dicho, ha dado a conocer 20 lugares en los cuales se ha dado prioridad para poder declarar este estado de calamidad. Esta es la información que se genera por parte del Poder Ejecutivo en nuestro país, ya que en estos momentos está presidido por el vicebandatario, en su momento, Jafet Cabrera, que en la actualidad es el presidente en funciones, derivado a que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se encuentra participando en diversas actividades allá en Nueva York, en Estados Unidos. De momento, también vamos a dar a conocerles la agenda que se tiene para este viernes por parte del Poder Legislativo en el Congreso de la República, y derivado que es viernes, los señores diputados siempre tienen una agenda menor a la que se maneja en el resto de días de la semana, y para hoy, 23 de septiembre, hoy viernes, pues únicamente se tiene una actividad por parte de la Comisión de la Familia y del Menor, en la cual se está analizando a través de una mesa técnica el tema de la reinserción y resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal. Recordemos que han sido también diversos los actos que se han generado allá en los centros, pues donde se mantienen a los menores que se encuentran en conflicto con la ley penal, para buscar programas de una readecuada reinserción al Estado de Guatemala, derivado a que muchos de estos menores, por falta de recursos, no pueden acudir a un centro educativo y son vulnerables a ser reinsertados en las estructuras del crimen organizado. Esto ha derivado a que nuestra legislación no contempla penas como las de un adulto, y es por ello que se está buscando este tipo de programas para poderlos reinsertar de una forma adecuada en nuestro país. Esta es la información que se genera desde el Poder Ejecutivo, así como la información que se mantiene en el Poder Legislativo, en el Congreso de la República, para que usted, amigo televidente, esté bien informado a esta hora de la mañana. Con esta información, con estos detalles, vamos a volver con Claudia Guerra, para que ella le lleve más información acá en TN23. Muy buenos días. Muy buen día para ti, Luis García, nuestro jefe de información, por supuesto, de aquí de TN23. Usted ya se ha quedado muy bien informado de todo lo que acontece en nuestro país, de lo más relevante, de los temas más importantes, como lo es la agenda del Congreso de la República y la agenda del presidente en funciones, Jafet Cabrera, en otros temas. Momento de una pausa, pero usted no cambie de canal, que enseguida volvemos con más información. ¡Gracias!